Aunque las primeras manifestaciones artísticas se desarrollaron en los ardientes desiertos gobernados por déspotas y tiranos, otras regiones no se hallaban sujetas a un gobernante. Eran escondrijos marineros de jefes piratas que erraban por doquier y que amontonaban grandes tesoros en sus fortalezas y poblados costeros. El principal centro de esos dominios fue en sus orígenes la isla de Creta. No se sabe con exactitud cuál era el pueblo que gobernaba en Creta, cuyo arte fue copiado en la Grecia continental. Solo sabemos que alrededor de un milenio antes de Cristo, tribus belicosas de Europa que penetraron en la península griega y en las costas de Asia Menor, combatieron y derrotaron a sus primitivos habitantes. Durante esos siglos de dominación griega, el arte de esas tribus fue bastante rígido y primitivo. Su cerámica estaba decorada con sencillos esquemas geométricos. En la ilustración podemos ver la lamentación por la muerte de un hombre. Este yace en su ataúd, mientras las figuras de ambos lados levantan las manos hasta sus cabezas. Algo de este amor a la sencillez y a la distribución clara parece haber pasado al estilo arquitectónico que los griegos introducen en aquellos lejanos tiempos. En esta otra ilustración podemos ver un templo griego del antiguo estilo correspondiente a la tribu dórica. A esta pertenecieron los espartanos conocidos por su austeridad. No existe realmente nada innecesario en esos edificios. Nada, al menos, cuya finalidad no podamos o no creamos ver. Probablemente los más antiguos de esos templos fueron construidos de madera y consistieron en poco más que un cubículo en el que se albergaba la imagen del Dios y en torno a él fuertes puntales para sostener el peso del tejado. Hacia el año 600 a.C. los griegos empezaron a imitar en piedra aquellas sencillas estructuras y los puntales de madera se convirtieron en columnas que sostenían fuertes travesaños de piedra. Esos travesaños recibían el nombre de arquitrave y el conjunto que descansaba sobre las columnas el de entablamento. Aún podemos observar las huellas de los antiguos puntales en la parte superior en la que parece mostrarse la terminación de las vigas. Estas terminaciones eran señaladas con tres hendiduras por lo que los griegos las denominaban tríclifos que significan tres cortes. El espacio entre unos y otros se llamaba metopa. Lo sorprendente de estos templos primitivos que imitan manifiestamente las construcciones de madera es la simplicidad y armonía del conjunto. Si quienes los construyeron hubieran utilizado simples pilares cuadrados o columnas cilíndricas el edificio hubiera podido parecer pesado. En vez de ello procuraron conformar las columnas de modo que tuvieran un ligero abultamiento llamado éntasis hacia su mitad y que iba disminuyendo hacia los extremos. El resultado es que parecen flexibles como si el peso del techo las comprimiera ligeramente sin deformarla. Casi parece como si fueran seres vivos. Aunque algunos de esos templos son grandes e imponentes no se trataba de construcciones colosales como las egipcias. Se siente ante ellas que fueron construidas por y para seres humanos. Por algo los griegos decían que el hombre es la medida de todas las cosas. En efecto no pesaba entre los griegos una ley divina que esclavizara y pudiera esclavizar a todo un pueblo. Las tribus griegas se asentaron en varias pequeñas ciudades y poblaciones costeras. Cada pequeña ciudad de estado era como un pequeño país y se llamaba Polis. De estas ciudades estados griegas Atenas llegó a ser la más famosa y la más importante en la historia del arte. Fue en ella sobre todo donde se produjo la mayor y más sorprendente revolución de toda la historia del arte. Es difícil decir cuándo comenzó esta revolución y acaso aproximadamente al mismo tiempo que se produjeron los primeros templos de piedra en Grecia allá por el siglo VI antes de Cristo. Cuando los artistas griegos comenzaron a esculpir en piedra partieron del punto en que se habían detenido los egipcios y asirios. La ilustración demuestra que habían estudiado e imitado los modelos egipcios y que aprendieron de ellos a modelar las figuras erguidas de los jóvenes así como a señalar las divisiones del cuerpo y de los músculos que las sujetan entre sí. Tal vez las rodillas de esas estatuas sean hasta menos convincentes que en las esculturas egipcias. Los egipcios basaron su arte en el conocimiento. Los griegos comenzaron a servirse de sus ojos. Un artista descubría el modo de esculpir el torso. Otro hallaba que una estatua podía parecer mucho más viva si los pies no estaban afirmados excesivamente sobre el suelo. O un tercero descubría que podía dotar de vida a un rostro combando simplemente la boca hacia arriba de modo que pareciera sonreír. La experiencia de los artistas griegos se frustraron en muchas ocasiones. La sonrisa pudo parecer una mueca enojosa pero los artistas griegos nos asustaron fácilmente ante estas dificultades. A continuación siguieron los pintores. No sabemos de sus obras más que lo que nos dicen los escritores griegos pero es importante advertir que muchos pintores fueron incluso más importantes en su tiempo que los escultores. El único medio que podemos utilizar para formarnos una vaga idea de cómo era la pintura griega es observar la decoración de sus cerámicas. Estos recipientes pintados se llamaban generalmente jarrones, vasos o floreros aunque lo más frecuente es que se destinasen no a colocar flores en ellos sino a guardar vino y aceite. En los vasos primitivos pintados en el siglo VI a.C. encontramos aún huella de los métodos egipcios. En uno aparecen los héroes Aquiles y Ajax según Homero jugando a los dados en su tienda. Ambas figuras están todavía representadas de perfil con los ojos vistos de frente pero sus cuerpos ya no están dibujados al modo egipcio con los brazos y las manos en colocación tan precisa y rígida. Evidentemente el pintor ha tratado de imitar cómo aparecían realmente dos personas que estuvieran frente a frente en aquella actitud. No les preocupó mostrar solamente una pequeña parte de la mano izquierda de Aquiles quedando oculto el resto detrás del hombro abandonó la creencia de que todo lo que él sabía que pertenecía a la realidad debía ser demostrado. Una vez que el artista quebrantó esta antigua norma y cuando comenzó a confiar en lo que él veía tuvo lugar un verdadero derrumbamiento. Los pintores realizaron el mayor descubrimiento de todos los tiempos el escorzo. Fue el momento tremendo en la historia del arte en el que los artistas se aventuraron por primera vez en toda la historia a pintar un pie visto de frente. En los millares de obras egipcias y asirias que han llegado hasta nosotros nunca ocurrió nada semejante. Un vaso griego muestra con cuánto orgullo fue acogido este descubrimiento. Vemos en él a un guerrero ajustándose su armadura para el combate sus padres que uno a cada lado y probablemente le dan buenos consejos aún están representados según el rígido perfil egipcio. En el centro la cabeza del joven también aparece de perfil y observamos que el pintor no encontró demasiado fácil encajar esta cabeza en el cuerpo que está visto de frente. El pie derecho asimismo está dibujado de manera segura pero el pie izquierdo aparece escorzado. Podemos ver sus cinco dedos como una hilera de cinco pequeños círculos. Puede parecer exagerado detenerse en este pequeño detalle pero es que esto significó nada menos que el arte antiguo estaba muerto y enterrado. Significaba que el artista no se propuso ya incluirlo todo dentro de la pintura en su aspecto más claramente visible sino que tuvo en cuenta el ángulo desde el cual veía el objeto e inmediatamente junto al pie mostró el significado de la escena dibujó el escudo del joven guerrero no en la forma en que podamos representarnoslo en nuestra imaginación esto es en forma circular sino visto de lado y como apoyándose contra la pared. Pero al observar esta pintura y la anterior advertimos que las lecciones del arte egipcio no fueron simplemente descartadas y superadas los artistas griegos trataron de siluetear sus figuras tan claramente como les fuese posible y de incluir en la representación tanta parte de su conocimiento del cuerpo humano como pudieran sin violentar su apariencia continuaban gustándoles los perfiles sólidos y el dibujo equilibrado. Estos artistas se hallaban lejos de intentar la copia de la naturaleza como la veían en una ojeada la vieja fórmula, el tipo formal de representación humana tal como se desarrolló en esas centurias se hallaba aún en un periodo de partida solamente que ya no lo consideraban sagrado a cada uno de los pormenores en este tiempo, sin embargo, no debemos suponer que los artistas se contaban entre las clases intelectuales de la ciudad los griegos acomodados que regían los negocios de esta y que empleaban su tiempo en argumentar interminablemente en el agora que era el lugar de reunión de toda la sociedad griega y acaso también los poetas y los filósofos consideraban en su mayoría a los pintores y escultores como gente inferior los artistas trabajaban con sus manos para vivir permanecían en sus fundiciones cubiertos de sudor y de tisne se afanaban como vulgares braceros y por consiguiente no eran considerados miembros cabales de la sociedad griega sin embargo, su participación en la vida de la ciudad era infinitamente mayor que la del artesano egipcio o asirio porque la mayoría de las ciudades griegas, en particular Atenas eran democracias en las cuales esos humildes operarios despreciados por los ricos les era permitido hasta cierto punto participar en los asuntos del gobierno en la época en que la democracia ateniense alcanzó su más alto nivel fue cuando el arte griego llegó a su máximo desarrollo en la época en que la democracia ateniense alcanzó su más alto nivel fue cuando el arte griego llegó a su máximo desarrollo tras rechazar Atenas la invasión de los persas bajo la dirección de Pericles se empezaron a erigir de nuevo los edificios destruidos por aquellos los templos situados sobre la roca sagrada de Atenas la Acrópolis habían sido incendiados y saqueados por los persas ahora serían construidos en mármol con un esplendor y una nobleza desconocidos hasta entonces Pericles no era un snob los escritores antiguos dicen que trató a los artistas de la época como iguales y conciudadanos el hombre a quien confió los planos de los templos fue el arquitecto Ictino y el escultor que labró las estatuas de los dioses y asesoró en la decoración de los templos fue Fidias la fama de Fidias se cimentó en obras que ya no existen pero importa mucho tratar de imaginarse como serían las mismas pues olvidamos con demasiada facilidad los fines a que servía el arte griego de entonces leemos en la Biblia los ataques de los profetas contra la adoración de los ídolos cuando paseamos a lo largo de las hileras de estatuas de mármol blanco pertenecientes a la antigüedad clásica que guardan los grandes museos olvidamos con excesiva frecuencia que entre ellas se encuentran esos ídolos a los que se refiere la Biblia para las personas de esa época ellos eran dioses oraban ante ellos se les llevaban sacrificios pues para todo ese pueblo esas estatuas e imágenes eran al propio tiempo dioses la verdadera razón por la que estas estatuas famosas del mundo antiguo hayan desaparecido tras el triunfo del cristianismo es porque se consideró un deber piadoso de todo cristiano romper toda estatua de los dioses odiados en su mayoría las esculturas de nuestros museos son copias de segunda mano hechas en la época romana para coleccionistas y turistas como souvenirs y como adornos para jardines y baños públicos debemos agradecer esas copias ya que ellas nos dan al menos una ligera idea de las famosas obras maestras del arte griego pero si no ponemos en marcha nuestra imaginación esas pálidas imitaciones pueden causar también graves perjuicios estas copias son responsables en gran medida de la generalizada idea de que el arte griego carecía de vida de que era frío e insípido y de que las estatuas poseían aquella apariencia de yeso y vacío expresivo que nos recuerdan las academias de dibujo el único ejemplar del gran ídolo de Palas Atenea que hizo el escultor Phidias para el templo del Partenón difícilmente parecerá muy impresionante debemos atender a las descripciones antiguas y tratar de representarnos como pudo ser una gigantesca imagen de madera de unos 11 metros de altura como un árbol totalmente recubierta de materiales preciosos la armadura y las guarniciones de oro la piel de marfil estaban también llenas de color brillante y vigoroso sobre el escudo y otros lugares de la armadura sin olvidar los ojos hechos de piedras preciosas resplandecientes en el dorado yelmo de la diosa sobresalían unos grifos y los ojos de una gran serpiente enrollada en la cara interior del escudo estaban marcados también sin dudas por dos brillantes piedras debió haber sido una visión atemorizadora y llena de misterio la que ofrecía al ingresar en el templo y hallarse de pronto frente a frente con esa gigantesca estatua era sin duda alguna casi primitiva y salvaje en alguno de sus aspectos algo que relacionaba todavía las imágenes de esta clase con las antiguas supersticiones contra las que había predicado el profeta Jeremías pero en aquel tiempo ya habían dejado de ser lo más importante esas ideas primitivas que hacían de los dioses demonios formidables que habitaban en las estatuas palas Atenea tal como la vio Fidias y tal como la representó en su estatua era más que un simple ídolo o demonio según todos los testimonios sabemos que esta escultura tuvo una dignidad que proporcionaba a la gente una idea distinta del carácter y de la significación de sus dioses la Atenea de Fidias fue como un gran ser humano su poder residía no en su mágica fascinación sino en su belleza se podría decir que Fidias había dado al pueblo griego una nueva concepción de la divinidad las dos grandes obras de Fidias palas Atenea y su famosa estatua del Zeus Olímpico se han perdido definitivamente pero los templos en los cuales estuvieron instalados aún existen y con ellos algunas de las decoraciones ejecutadas en tiempos de Fidias en los espacios o metopas que se hallan sobre el arquitrabe están representadas las hazañas de Hércules la ilustración muestra el episodio de las manzanas de las espérides fue este un trabajo que ni el mismo quiso o pudo realizar Hércules suplicó a Atlas que es el que sostiene el cielo sobre sus hombros que lo hiciera por él y Atlas aceptó a condición de que Hércules sostuviera su carga entre tanto en este relieve se ve a Atlas regresando con la manzana de oro para Hércules quien se haya erguido bajo su enorme carga Atenea astuta colaboradora de todas las hazañas le ha puesto un almohadón sobre los hombros para hacérsela más soportable percibimos que el artista seguía prefiriendo mostrar una figura en una actitud erguida de frente o de lado Atenea está representada de cara al espectador y solamente su cabeza se inclina hacia Hércules no es difícil advertir en estas figuras el prolongado influjo de las normas que rigieron el arte egipcio este equilibrio entre una adhesión a las normas y una libertad dentro de ellas es el que ha llevado a que se admirara tanto el arte griego en los siglos posteriores y que los artistas hayan vuelto hacia sus obras maestras en busca de guía y de inspiración el tipo de obras que con frecuencia se encarga a los artistas griegos pudo contribuir a que estos perfeccionaran su conocimiento del cuerpo humano en movimiento un templo como el de Olimpia se hallaba rodeado de estatuas de atletas victoriosos dedicados a los dioses a nosotros puede parecernos esta una extraña costumbre pues por populares que sean nuestros deportistas no imaginamos que se tengan que labrar sus efigies y ofrecerlas en una iglesia en agradecimiento por la victoria conseguida en un torneo pero los grandes deportes organizados por los griegos de los cuales los juegos olímpicos eran los más famosos constituían algo muy diferente a lo que nuestras modernas competiciones pudieran representar estaba mucho más ligado a la creencia y a los ritos religiosos del pueblo los que tomaban parte de ellos no eran deportistas o aficionados ni profesionales eran miembros de las principales familias griegas y el vencedor de esos juegos era mirado con temor como un hombre al que han favorecido los dioses con el don de la victoria las excavaciones realizadas en olimpia han descubierto gran cantidad de pedestales sobre los que se hallaban estas estatuas pero las mismas han desaparecido en su mayoría eran de bronce y probablemente fueron fundidas de nuevo cuando el metal escaseó en el medioevo solo en delfos fue hallada una de esas estatuas cuya cabeza se reproduce en la ilustración difiere sorprendentemente de la idea general que uno puede haberse formado fácilmente del arte griego cuando solo se han visto reproducciones los ojos que parecen a menudo tan vacíos e inexpresivos en las estatuas de mármol o que están vacíos en las cabezas de bronce se hallan marcados por piedras coloreadas como sucedía siempre en aquella época los cabellos ojos y labios estaban ligeramente sobredorados sin que una cabeza semejante pareciera nunca chillona o vulgar observamos que el artista no trató de imitar una cabeza real con todas sus imperfecciones sino que la obtuvo de un conocimiento de la forma humana ignoramos si la estatua de la origa se parecía a la de su modelo probablemente no se pareció en el sentido que nosotros damos en este término pero constituye una imagen convincente de un ser humano de simplicidad y belleza maravillosas obras como esta no mencionadas siquiera por los escritores clásicos griegos nos hacen pensar en cuántas de las más famosas de esas estatuas de atletas habremos perdido tal como el discóbulo del escultor Atenean Semirón que perteneció probablemente a la misma generación de Fidias se han encontrado varias copias de esta estatua que nos permiten al menos formarnos una idea general de lo que era el joven atleta está representado en el momento en que se dispone a lanzar el pesado disco se ha inclinado y balancea el brazo hacia atrás para arrojar aquel con la mayor violencia posible en el instante siguiente dará un paso hacia adelante y lo dejará ir impulsando lanzamiento con un giro del cuerpo la actitud parece tan natural que los deportistas modernos la han tomado como modelo y han tratado de aprender de ella el estilo griego de lanzar el disco con exactitud pero esto resultó ser menos fácil de lo que esperaban olvidaron que la estatua de Mirón no es un fotograma de un documental deportivo sino una obra de arte griego en efecto si la observamos con mayor cuidado encontraremos que Mirón ha conseguido su sorprendente sensación de movimiento por medio principalmente de una nueva adaptación de métodos artísticos muy antiguos situándonos frente a la estatua y fijándonos solamente en la silueta de pronto nos damos cuenta de su relación con la tradición egipcia como los egipcios Mirón nos presenta el tronco visto de frente las piernas y los brazos de perfil al igual que los egipcios ha compuesto su presentación de un cuerpo humano en base a los aspectos más característicos de sus partes pero en sus manos esa antigua y gastada fórmula se ha convertido en algo por completo diferente en vez de reunir todos esos aspectos en la poco convincente disposición de una rígida postura ha buscado un modelo real para situarlo en una actitud parecida y adaptarlo así de modo que parezca una natural representación de un cuerpo en movimiento si corresponde o no al movimiento más conveniente para lanzar el disco importa poco la cuestión es que Mirón conquistó el movimiento del mismo modo que los pintores de su época lograron conquistar el espacio de todos los originales griegos que han llegado hasta nosotros las esculturas del Partenón acaso sean las que reflejan más maravillosamente esta nueva libertad el Partenón se concluyó unos 20 años después del Templo de Olimpia habiendo adquirido los artistas en ese breve lapso una extraordinaria holgura y facilidad para resolver los problemas de una representación convincente sin embargo no sabemos quienes fueron los escultores que realizaron esa decoración en el templo pero como Fidias hizo la estatua del altar parece posible que su taller fuera el autor de estas esculturas restantes las ilustraciones reproducen fragmentos de la gran faja o friso anterior que corre delante del edificio bajo el techo y que representa la procesión anual en la solemne fiesta de la diosa se efectúan siempre juegos y deportes durante esas festividades uno de los cuales consistía en la peligrosa proeza de saltar adentro y afuera del carro mientras galopaban los cuatro caballos que lo conducían tal exhibición es la que muestra la ilustración porque el relieve ha sufrido muchos daños no solo se trata de una parte de la superficie rota sino que han desaparecido de ella todos los colores que probablemente hacían que las figuras se destacaran claramente sobre un fondo intensamente coloreado para nosotros la calidad y la contextura del hermoso mármol son algo tan maravilloso que nunca pensaríamos en recubrirlo con color pero los griegos pintaban incluso sus templos con fuertes y contrastados colores como el rojo y el azul por poco que haya quedado de la obra original tratándose de esculturas griegas siempre vale más tratar de olvidar lo que les falta por el puro placer de descubrir lo que ha quedado lo primero que vemos en nuestro fragmento son los caballos el número de 4 uno detrás de otro sus cabezas y sus patas están suficientemente bien conservadas como para darnos una idea de la maestría con la que el artista consiguió mostrar la estructura de los huesos y los músculos sin que el conjunto pareciera rígido o duro de pronto advertimos que lo mismo ha debido suceder respecto a la figura humana por los rastros que han subsistido podemos imaginar cuan desenvuelta mente se movían y con cuanta claridad destacaban los músculos de sus cuerpos el escorzo ya no ofrecía ningún gran problema al artista el brazo con el escudo está perfectamente trazado lo mismo que el flameante penacho del yelmo y las curvas del vestido hinchados por el viento pero todos estos descubrimientos no acaban con el artista pese a cuando haya podido disfrutar con esta conquista del espacio del movimiento no experimentamos la sensación de que estuviera ansioso de demostrar lo que era capaz de conseguir ha conservado algo de la sabiduría artística de la estructuración que el arte griego recibió de los egipcios y del encaje dentro de un patrón geométrico que precedió al gran despertar y es esta seguridad manual la que hace que cada detalle del friso del partenón sea tan lúcido y tan correcto toda obra griega de aquel gran periodo muestra esta sabiduría y pericia en el reparto de las figuras porque lo que los griegos de la época apreciaban aún era otra cosa la libertad recién descubierta de plasmar el cuerpo humano en cualquier posición o movimiento podía servir para reflejar la vida interior de las figuras representadas sabemos por uno de sus discípulos que eso fue lo que el gran filósofo Sócrates que a la vez que filósofo era escultor recomendaba a los artistas que hicieran debían interpretar los movimientos del alma mediante la observación exacta de cómo los sentimientos afectan el cuerpo en acción una vez más los artesanos que pintaban vasijas trataron de absorber los descubrimientos de los grandes maestros cuyas obras de arte hemos perdido la ilustración representa el conmovedor episodio de la historia de Ulises cuando el héroe regresa a casa tras 19 años de ausencia disfrazado de mendigo con bastón y un platillo y es reconocido por su vieja niñera que se percata de la cicatriz que tiene en la pierna cuando le lava los pies el artista estaba ilustrando una versión ligeramente distinta a la de Homero en la que la niñera lleva un nombre distinto del inscripto en la vasija y en la que Eumeo el porquerizo no está presente quizás viera una obra teatral en la que se presentó este fragmento pues recordemos que fue también durante este siglo cuando los dramaturgos griegos crearon el arte del drama pero el caso es que no necesitamos el texto exacto para experimentar que algo dramático y emotivo está pasando pues la mirada que intercambia la niñera y el héroe es casi más elocuente que las palabras desde luego no hay duda de que los artistas griegos dominaban los medios para transmitir los sentimientos surgidos entre personas esta capacidad para hacernos ver los movimientos del alma como decía Sócrates es en la pose del cuerpo es lo que convierte a una simple estela sepulcral como la de la ilustración en una gran obra de arte el relieve muestra Egeso una doncella que tiene delante le ofrece un estuche del que escoge joyas es una escena tranquila que podemos cotejar con la representación egipcia de Tutankamón en su trono con su esposa ajustándole el collar la obra egipcia también es maravillosamente clara en cuanto a su silueteado pero a pesar de pertenecer a un periodo excepcional del arte egipcio es un tanto rígida y afectada el relieve griego ha superado todas esas embarazosas limitaciones reteniendo la limpidez y la belleza de la distribución que ya no es geométrica ni angulosa sino holgada y flexible la mitad superior está delimitada por una curva de los brazos de las dos mujeres formando una línea que se corresponde con las curvas del asiento un modo sencillo de hacer que la belleza de Egeso se convierta en el centro de atención con el fluir de los ropajes en torno a las formas del cuerpo y combinando el todo para producir aquella sencilla armonía que solo vino al mundo con el arte griego del siglo 5 antes de Cristo en el próximo encuentro hablaremos del reino de la belleza Grecia y el mundo griego en el siglo 4 antes de Cristo de la belleza de la belleza CC por Antarctica Films Argentina